Muy buenos días tengan. No hay nada mejor para mí que despertar un lunes y encontrarme con una fresca mañana. Sí, aquí estuvo lloviendo el día de ayer, pero indudablemente el amanecer alegra el alma, porque es un nuevo día lleno de oportunidades. Y cuando es el primer día de la semana, con más gozo, porque sabemos que tenemos muchas cosas que hacer. El evangelio del día de hoy es un evangelio que me llena de pasión. Sí, todos los evangelios, cada parte del evangelio me apasiona. Y ya sé que algunos me han dicho, Padre, se está alargando mucho en las reflexiones, usted dijo que las iba a hacer más pequeñas, y es que me veo en la tentación de querer entrar profundamente. Pero ciertamente la idea es tener algo, algo para meditar en este día. No voy a leer el evangelio. Es un evangelio muy rico de simbolismo. Está tomado del evangelio según San Marcos capítulo 9. Te invito a que lo leas. Es el evangelio que escuchamos el día de hoy en la misa. Una frase. Jesús llega con sus discípulos poquito antes. Recordemos que él estaba en la transfiguración, en un momento profundo de oración. Y cuando llega, ve que hay gente discutiendo con los escribas y con sus discípulos. Y cuando la gente ve a Jesús, se sorprende y acuden a él a saludarlo. Y Jesús les pregunta, ¿de qué discutís con ellos? Claro, cuando nosotros no tenemos la presencia de Jesús, será muy fácil discutir. Y discutir de cualquier cosa en donde nunca vamos a llegar a un punto intermedio, a una conclusión. Aunque sean sus discípulos, ellos también estaban discutiendo. Claro, Jesús no estaba ahí. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que estamos en la iglesia? Que podemos tener discusiones de acuerdo a la pastoral, a la economía, de acuerdo a algún grupo, de acuerdo a la programación de algo. Y todo por no invitar a Jesús y preguntarle a él, ¿qué es lo que quieres? Incluso Jesús, cuando les pregunta y les dice, ¿de qué discuten? Un hombre sale y dice, mi hijo está enfermo o está poseído por el demonio y tus discípulos no han podido expulsarlo. No han podido hacer nada. Jesús, sorprendido, les dice, incrédulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráedmelo. Cuando se lo presentan, inicia ese diálogo de Jesús, un diálogo personal para conocer más la situación. Siempre hay que exponerle nuestra situación a Jesús. Siempre hay que abrirle nuestro corazón y decirle qué es lo que está sucediendo. En este caso vemos muy claro que no es suficiente estar frente a Jesús, sino hay que abrir nuestro corazón. Yo siempre lo he dicho. Hay una gran diferencia entre estar delante del Santísimo Sacramento, que ya de por sí es una bendición, pero cuando le abres tu corazón, ahí es donde sucede un cambio. Cuando le expones tu situación a Jesús y Jesús pregunta, ¿qué sucede? ¿desde cuánto tiempo ha estado así? El papá de ese hombre le dice a Jesús y se lo dice de una manera, yo creo, muy sincera, pero que a nosotros nos da una enseñanza muy profunda. Le dice, así que si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. El hombre, angustiado, quizás fue con los discípulos de Jesús pidiendo ayuda y al ver que ellos no lograron nada, él le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, compadécete. Jesús le responde a él, ¿qué es eso de si puedes? ¿Qué es eso de si puedes? A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, si tú puedes, casi lo oigo decir a él, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, pero ayuda mi poca fe. Aquí hay cosas distintas. Fe es una cosa y creer es otra cosa. Jesús reclama el creer en él, pero ese creer implica la fe y el hombre lo distingue muy bien. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ya en otros momentos hemos meditado sobre la diferencia entre creer y tener fe. Yo creo que la tierra gira alrededor del sol, pero eso no marca ninguna diferencia en mí. En cambio, tener fe implica adhesión, implica confianza, implica abandono, implica adherirme a lo que Jesús. Lo que Jesús me enseña. Yo creo en Dios, todo mundo cree. Incluso Santiago dice, los demonios creen y hasta tiemblan. Creer cualquiera, pero tener fe implica aceptar, descansar, abandonarme en él, confiar en él. Dos cosas. ¿Tú tienes fe en Jesús o solo crees en él? Ya después, cuando los discípulos se acercan a Jesús, después de que él realiza el milagro, los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Si ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿por qué en esta ocasión no pudimos? Y Jesús les subraya esa situación. Esta clase con nada puede ser arrojada si no es con la oración y con el ayuno. Dos gestos los podemos interpretar de una manera muy literal. Orar y ayunar. Pero orar implica una comunión con Dios, una confianza. Los discípulos no le preguntaron a Jesús. Hay que orar, preguntarle a él cuál es su voluntad, discernir. Y el segundo aspecto es el ayuno. Dos cosas que van muy unidas de la mano. Y el ayuno lo podemos interpretar literalmente, dejar de comer. Pero dejar de comer, eso es una dieta. El ayuno que quiere el Señor es compartir tu pan con el necesitado. Implica una acción social. Volvemos a ver las dos cosas. Creer y tener fe. Creer es la conciencia razonal de lo que profeso. Pero tener fe es, me adhiero a eso que profeso. Ahora, orar y ayunar es, adhiriéndome a eso que profeso, tengo una relación viva con Dios. Y el ayuno es mi compromiso que brota de esa relación con la sociedad que me rodea. Así que hermanos, el día de hoy tenemos mucho que meditar y ya me estoy alargando nuevamente. Quedémonos con esta pregunta. ¿Tú tienes fe o solamente crees? Que este Dios que no se cansa de salir a nuestro encuentro, que este Dios que nos habla continuamente a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de los medios de comunicación, que este Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten un excelente día.